hola qué tal amigos familia muy buenos días bienvenidos a otro nuevo vídeo miren vinimos hoy a ponerle la tapa vamos trabajando en eso ahorita andamos queriendo este pues terminar para salir temprano pero no no se va a poder está medio difícil esto está medio complicado porque hay que ir anivelando y todo bien romántico para que no se mire mal miren todas las tapas que nos quedan aquí y del otro lado está otra paila más grande que esta así que no pues no creo que terminemos hoy pero pues hay ahí vamos empezando le llamen ya tenemos un cacho hecho quiero que miren cómo se mira si lo empezamos ayer en la tarde en el otro lado creímos nosotros que nos iban a traer tapa de la del mismo bloque porque si hay de este mismo material si hay así de en realidad me de una pulgada 3 a no una pulgada cinco octavos de gruesa iba a ser dos pulgadas de alto pero ahora resulta que nos trajeron de esta otra muy diferente no lo trajeron ayer en la tarde entonces pues vamos a ver que hay y estamos preparándonos para la lluvia porque vamos tratando de aventajar un poquito porque la lluvia viene con ganas y va a llegar van a ser como seis días seis días sin parar de lluvia ojalá que pues si llueve bueno y si no pues ni modo si no llueve pues a lo mejor vengamos a cambiar pero si no no hay problema hombre pues ni más ricos ni más pobres vale miren ya tuvimos el primer escalón el primer escalón aquí miren son las terminales que se nos tiene que ir quedando bien anivelado y por eso mismo es que tenemos que ir con pues no recibo no se puede ir recibo es porque si fuera de la tapa de lo que es el como es el bloque pues de nomás se atora en la línea como normalmente lo hacemos con el bloque y se van pegando rápido pero estas no hasta le tenemos que ir poniendo a 15 15 del que se usa para el piso y mezcla regular para irlo levantando un poquito como y está saliendo miren la que cuando se le pone de más ahí sale pero este vato sabe que anda bien contento mirenlo así que pues vamos a ver cuánto avanzamos y si no se puede hacer mucho pues ni modo y ya la ya la semana que viene o a ver cuándo que se que se corte el agua volvemos a venir pero queremos aprovechar porque está seco ya después de 5 5 días 7 días de que llovió la otra vez al fin se seco miren ha habido ha estado 3 días bien asoleadito y pues se mira se mira romántico ahorita bueno ahí mostraremos eh ahí les vamos a mostrar cómo queda la cachimba porque andamos dándole miren aquí seguimos en la tarea miren acá llevamos el corte de este lado miren miren como se miren los escaloncitos ya quedaron allá toda la parte de atrás también está quedando romántico y pues no se diga por el lado donde debe de quedar bien ya nada más luego vamos a venir a a llenar las juntas más bien luego lo vamos a hacer no sabemos cuánto es curioso que miren yo decía que por qué más yo me quedan más gruesos que otro pero es que este pedacito aquí de la pieza esta el bordito este está más delgado que el de acá miren por eso es que se mira que está más está diferente el el yo en la junta y como arriba pues debo de dejarle a nivel miren hay más o menos así que pues ni modo así está quedando la cachimba miren los los hoyos que nos aventamos aquí ahí para un tornillo y por aquí están otros por aquí anda otro y por aquí está otro un poquito complicado para hacerlos ya que tenemos que tratar de que más o menos quede donde debe de ser para no echar a perder la pieza pero sí, sí quedó y aquí llevamos ahorita el corte y ya vamos a hacer los cortes de aquí aquí son mitos una pequeña dobleza en la barra de aquí entonces miren ya nomás quedó ese siempre no vamos a terminar ahora porque nos entretuvo mucho eso de hacer los bujeros ahí para los bujeros aquí para para los tornillos pues esos nos entretuvo bastante porque son muchas medidas y medidas que casi que casi tratamos pues de casi dejarlas exactas y pues miren como miren aquí ya estos individuos ya juntaron todo lo que es basura están tratando de cubrir todo y es porque pues mañana mañana empieza la lluvia va a llover mañana es jueves va a llover jueves y viernes y sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y sí creo hasta el otro miércoles va a haber lluvia miércoles o jueves algo así mire ahorita los voy a poner ahí donde miro yo cuántos días van a llover ok así que vamos a ver ojalá que pues si llueve no hay problema pues no se puede hacer otra cosa la agua también la necesitamos y si no pues nos venimos a chambear así que ahí está así que ahí vamos ahí vamos a ir dándole a ver qué tal ya carnal ya vas a tapar ya no y creo que va a llegar el de el cheque sabes que creo que traigo plástico en mi camioneta oh órale qué bien acabo de llevar la bolsa para allá si no cortalo con el taladro con la mixer con lo que sella no pues te aventates y ya vas a cubrir eso ya no ya tienes mezclita allá tienes tu buqui pero piezas de esas las vas a cubrir todas no allá sobraron no nomás puras terminales pues apenas pues apenas que les pongas también allá para que no se mojen esa y otra esa que tengo allá afuera pues que hora es tú que hora es a las 4 no entonces ya vámonos pues por qué la pones en la basura pues vale te voy a decir que quieran en la basura tira pues bueno que tienen tapaderas ahora se pega el sol bonito porque como resuelaron todos los árboles pues pega con ganas que pasó carnal ahí hay quincele quincele si pues ahí hay no pues para llevar o para no 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 yo ya no hago eso ya no hago de andar me llevando lo que no es mío ¿te acundo o qué? 10 pesos no muy caro no es que tú quieres que diga algo aquí en el video pero no camarada yo ya ya tiene tiempo que me regeneré pues sí ah a míralo tú sí vas a llevar con razón digo este no está bien o es plástico del grueso o está está chido pues le va a llevar tanto pues sí pero no 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 pero está cortando mucho no lo hace lo vas a gastar no así está bien está bien para que cubras todo para que las piezas también no se mojen bueno yo me voy a trabajar porque a mí me pagan por trabajar no por andar aquí grabándote bueno señores que chuladas que bonito estar mirando que está aquí nomás lloviendo todos en casa se mira que todos los que trabajamos en construcción o jardinería todos en sus casas ahorita normalmente aquí no debería de haber ni un carro y ahorita pues hay varios pero qué bien que está lloviendo miren se está corriendo agua con ganas con ganas